¿Cuánto vale este huachinango? ¿Cuánto baila? ¿Cuánto baila este huachinango? Sí, me siento super cool, eh. Venus, la diosa del amor y Dr. Snake. Y todos somos Hunters. ¿Qué onda mis Hunters? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en el Tianguis del Rosario. Un tianguis clásico y épico. Así que me van a acompañar a disfrutarlo. Pero no son los únicos, ya que también... Cris de Coreano Vlogs... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Rodrigo me invitó para acá. No, no, no. Una nueva experiencia para mí va a ser. Cris va a disfrutar también con nosotros de este tianguis. Vamos a comer, vamos a hacer arqueología moderna. Y a ver a qué Hunters nos encontramos el día de hoy. Antes que nada, mil gracias por venir. No, a ustedes por invitarme. Yo estoy super emocionado. Porque veo que hay muchas cosas que están todas revueltas. Pero hay algunas cosas que dices, wow, esa me interesa. ¿Qué te gustaría encontrar el día de hoy? De hecho, yo a los cinco años me fui desde Corea, Guatemala. Y viví por ahí a ocho años. Entonces, yo jugaba con estas cosas que abrías, no sé, las papas. Y tenían tazos de Pokémon o un Game Boy antiguo. Algo así me interesaría. Algo retro. Bien, estamos en el mejor lugar. Y aparte, también sé que eres de buen comer. Ah, sí, me encanta. De buen diente, se le dice aquí. Sí, de buen diente. Así que creo que va a haber muy buenos tacos, botanita y chance. Están unas micheladucas. Ah, super bien. Estoy super emocionado. Pues vámonos Recio a disfrutar del tianguis del Rosario. El bajo, ¿cuánto sale? En dos y cincuenta canal. Dos y medio. ¿Tú tocas algo, Cris? No, tristemente no. Pero te ves bien con eso, eh. Parece que era tuyo. Chiché, ¿me quieres tocar el bajo, güey? Ah, qué caso. ¿No? ¿Y te lo sabes? ¿Era tuyo o no? No, era de papá. ¿Era de tu jefe? Que toco la guitarra, más o menos, no mucho. Nos defendemos. Si uno quisiera comprar un bajo, una lira, ¿qué te tienes que fijar para no comprar algo inservible? O sea, algo que ya no funcione. Bueno, pues hay que checarle, por ejemplo, en este caso, las pastillas, que no estén flojas, porque son las que pasan el sonido en el cable. Aquí está a doscientos cincuenta pesos. ¿Dos cincuenta? O sea, también tenemos un acordeón, pero no trajimos ahí. Sí, se nos faltó el acordeón. Oye, el acordeón es chido. Ah, de los que hace. Sí. Si te han visto, Cris, siempre vas a encontrar cosas que normalmente son muy caras, a precios muy accesibles. Claro. Solo tienes que conocer. Bueno, de niño, yo creo que a todos nos gustaba tocar la batería o la guitarra, y era como algo que no te compraban fácil porque cuesta. No, imagínate si hoy yo quiero aprender, o sea, nuevo, aprender a través de YouTube. No sé, me compro esto y pues ya le doy. Y después cuando ya soy bueno y ya sé que me gusta, me compro otro. ¿Nos puedes tocar un poco de K-Pop? Sí, claro, de K-Pop. A ver, a ver si me sale. Es que no está conectado, si no, yo te tocaría unos dos. Buenos días. ¿Cuánto a la teterita está? Pimientos. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Bueno, estaba en una cocina mexicana. Ah, ¿en serio? Porque dijimos que parece como árabe, ¿no? Sí, parece, parece. No, pensé que era para ordeñar vacas. Este tipo de óxido se hace a través de bastantes años, ¿no? Hay muchas veces que la pátina es la que te ayuda a ver qué tan antiguo es. ¿Qué es una pátina, perdón? Lo viejo que se ve, o sea... ¿Por el ojo, no? Ajá. Como el wearing, o sea, el tiempo que le da, ¿no? El oxidamiento, lo sucio, pequeñas oxidaciones que tienen en las orillas que te ayudan a ver si es antiguo o no. Y luego ya tienes que ver, a veces, para saber de dónde es o eso, te fijas mucho en el trabajo que trae, por ejemplo, aquí de martillado. ¿Y para qué crees que se haya usado esto? ¿En la cocina mexicana que para guardar leche? Puedes, yo siento que es un poco como para hervir el agua y tal vez hacer un chocolatito o algo, ¿no? Así es. ¿Quinientón? Sí. ¿Dijiste quinientón, que es 500 pesos? Sí, quinientón. Ah, ok. ¿Y cómo le dices a los 500? Un quinientón, una manita. Una manita, ¿no? Ah, una manita, una manita. Cinco dedos, quinientos. Cris, para iniciar el día, tú viniste por un buen café. Café de olla, me encanta. Nos gusta siempre ese. Pero aquí el desayuno de campeones es la guajolota. Ok, ah, yo sé por qué lo llaman así, porque te ponen gordo, 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 ¿no? Sí, sí, sí. No me sabía eso. ¿Uno entre los dos te late? Me late, me late. ¿Tienes tamalito oaxaqueño? Sí. ¿De qué? Son de salsa de guajillo y verde. Chido, pues avientame un oaxaqueño en tortita y si me la puedes partir para compartir. Sí. ¿Cuánto sale? Trece pesos. ¿Qué tal, Leve? ¿Humeando? Ahí está. Humeando, mira, guau. Es que yo probé una torta de tamal anteriormente, muchas gracias. Y me tocó un tamal que estaba adentro, pero está muy seco. Pero, por ejemplo, este está bien suavecito, ¿no? Este se ve así, recién hechecito, ve nada más la salsa. Y vean cómo está de gordito, así como que... Muchos de los tamales ya por la economía, porque, por ejemplo, para que esto te cueste trece pesos, ellos tienen que ahorrar mucho, ¿no? Los dos con la boca, con la boca chagua. Deja de hablar, digo, ¿no? No, ajá, pero tienen que ahorrar. Exacto, entonces tienen que ahorrar. A veces le ponen carne de puerco, a veces le ponen pollo, pero a veces es un pedacito. Entonces es como buscar el muñeco en la rosca de reyes. A ver a quién le salió el pollo. Sí, a mí yo creo, a mí yo veo el pollo acá. Nada más está bien caliente. Oye, pero qué rico está. Yo siempre pensé que iba a ser mucha masa, pero no, esto sí. O sea, ya sé por qué sí les gusta la torta de tamal, porque si está aguadito el tamal, está súper buenísimo. Mucha gente que no es de Ciudad de México dice como, ¿cómo se pueden comer una torta de tamal? Y hasta que no la pruebas, no puedes ver cómo se avina. O sea, como que te he hecho pesar junto esto, ¿no? Sí, la verdad, sí, wow. Que inicie la cacería con todo, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos salen los LPs? Hay de precios, ese de Michael Jackson, el 150. Uno y medio, el de Michael. Estos pasó algo chistoso, ¿no? Cuando falleció, valían hasta 500 baros, los daba la... Ya volvieron a bajar. O sea, antes de que falleciera, valían como 50. Lo fallece, suben a 500 y ahorita ya un 100, 150. Es muy raro ese fenómeno. Pero siempre no duden en buscar, porque los LPs ya hay joyas, hay reliquias. Y por ejemplo, si coleccionan juguetes, pues pueden aprender un poco de LPs, sacan la chida, lo venden y con eso compran juguetes. Es una buena manera de poder sacar una lucecita extra. ¿Qué tal, algún huachinango retro? No, hola. ¿Cómo estás? En México, al reloj se le dice huacho. Ah, huacho. Sí, como en inglés, huach, pero huacho. Ah, por eso dije huachinango. Y yo dije, ¿qué huachinango? No me entiendo. Ay, mira nomás, sacando la chida, ¿eh? A ver. Wow, bonito. Chila, me parece. Wow, andas con todo. Vendes reloj y juguetito. Juguete. Suave. Oye, algún reloj que traigas, a mí me gustan los facetados o los setenteros, así, que se vea la época. ¿Traes algo hoy? Andale, algo así más retro, ¿no? Eso es un retro de los 70. Pregúntale, ¿cuánto baila este huachinango? ¿Cuánto vale este huachinango? ¿Cuánto baila? ¿Cuánto baila este huachinango? Sí. Me siento super cool, ¿eh? 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500 puede ser 150, 1,500 puede ser 1,500. 1,500. Wow, pues sí está bonito, ¿eh? Un mido hoy de antaño, güey. Es desde los 70, 60. ¿El mido cuánto vale? 1,500. 1,500. 1,500. ¿Te agarramos de malas ahora o qué? Ya sabes que puedes ofrecer. A ver, préstame tu mano, ¿cómo se te vería este? Este sí es de mujer, ¿no? ¿O no? O no sé. No, es nada más plano. Si a mí me preguntas. Ok. A mí me gusta para un milagro. Para un milagro. 1,000 pesos. Para un milagro. Pero le puedes decir, ¿qué onda? ¿Una milanesa? Una milanesa. Ok. Ah, mira, me voy a prender estas fresas para cuando regatee. Vean que sí he regateado antes. La de mil tiene muchos. Un kilito. Un kilito. Una milpa. Ok. Me gustó mucho este. Digo, no me gustó mucho, ¿verdad? Ok. No tienes que mostrar tanto interés. Señor, ¿le puedo ofrecer? ¿Qué tal una milanesa? Tenemos uno, dos. Ni tú ni yo. Les bajamos tres. No, una milanesa y 100 pesos, ¿qué es? Un mil cien. Un mil cien. Mil dos. Un voladito, un voladito. ¿Qué es un voladito? Un voladito, echas la moneda y si tú ganas, te lo llevas por mil cien, si él gana mil doscientos. Va, hagámoslo. Me gusta la idea. ¿Sí? Órale, bueno. Si cae el número uno, me lo llevo a mil cien. ¿Y si cae el águila? Sol o águila. Sol o águila. Sol o águila. Sol, águila. Ok, listo. ¿Sí? ¿Lo hice bien? Ah, cayó la gana. Está bien. Qué chido. Buena venta y buena compra. Sí, sí, la verdad. Cuando ves algo que en verdad te gusta, a veces no es bueno dejarlo pasar. Porque puedes pensar y dices, bueno, por cien pesos o doscientos, mejor voy, doy el roll y veo si regreso. Ok. Y en cinco minutos puede estar alguien atrás hasta viendo lo que a ti te gusta. Y después estás tratando de dormir en la noche y dices, no, ¿por qué no me lo compré? Claro. Donde pones el ojo, pones la bala. Como decimos los mexicanos, así en caliente. ¿Esta es la cacería de ustedes? Sí. ¿Cuánto tienes el super? Este, 1500. ¿Uno y medio? ¿Y están andando? Trabajando. ¿Y el NES? En 600. Ese es el primero, es la cajita, se llama NES. Y el que siguió fue el super. Yo creo que lo primero que fue fue el Nintendo 64. Entonces, esto es hasta antes de lo que yo recuerdo. Ya me hiciste sentir viejo. Sí, yo creo que sí. Estamos en otra época. ¿Cuánto sale el jimbé? Estuve quedando a 1500, ¿sabes? 1500, ¿sabes? ¿Pero con todo y clases o qué? Es por el torrado. Wow. Están llamando a todos para que vengan, ¿no? Sí, una monedita. Está bueno y suena muy bien. Nada más que alguien lo masacró, ¿viste? Sí, como que estaba aburrido y... Imagínate, sí, y tú como papá tienes esto, te cuesta una lana y de repente... Estás detrás de África, ¿no? Y lo dejas ahí, Tonillo, el que lo... Sí, sí, el que lo firmó. Fue el que lo firmó, sí. Qué chido. Moneditas, moneditas. Suena bien. Suena muy bien. Es que está muy entalladito, ¿no? Que vendas mucho. Sí, lo aprendí de él. Para toda la banda de Escapotzalco, el Rosario, su amigo, el Zorro, todos somos Hunters. ¿Cuántas las gorritas de vacacho? Para ti a 3 por 50. ¿Qué? Para ti a 3 por 50 pesos, hermano. ¿Qué le andan quemando a las patas al diablo o qué? ¿Quemarle a las patas al diablo? No, ¿qué es eso? ¿Quemar petatillo, no? ¿Quemar petatillo? ¿Qué es petatillo? ¿Pumar moiz? ¿Pumar moiz? ¿Pumar? ¿Pumar? ¿Pumar moiz? ¿Pumar moiz? Mostaza. Mostaza. No entiendo. ¿Pumar marihuana? Ah, fumar marihuana. Marihuana. ¿Quemarle las patas al diablo? A ver, pásame una. Ese tipo de cosas que te digo, esto se ve de buena calidad, ¿eh? O sea, cuando mandas a hacer gorras, tienes diferentes calidades. Este se ve de buena calidad. ¿3 por 50? Ya nos armamos, ¿no? ¿Te vas a llevar 3? Sí, wey. Las vamos a regalar en el canal. Estaba viendo que compraste un reloj chiquito para tu mujer. Para Shannon, sí, sí. Y me diste la idea de que si llego a casa con las manos vacías, me van a dar. Entonces, mi mujer es diseñadora gráfica. Ah, ok. Y colecciona esas cajas de tequila. ¿Cuánto vale la caja? Bien bonita. Mira. ¿80 pesos? Fue una colección que hizo el tequila La Familia, José Cuervo. ¿Qué? Perdón. Es que pisé un muñequito. Ya te drogaste. Y le gustan mucho. Lo difícil de conseguirlas es que para tenerlas hay que comprar el tequila y el tequila vale como $1,500. Mucho dinero. Ajá. Entonces... Oye, ¿y eso será como a mano? No, ¿verdad? No, yo creo que es ya una impresión. Pero sí está muy bonita, ¿eh? Un tipo serigrafía. Pero tiene varias y las ponemos así. Ah, como una colección. Sí. ¿Me podrías ayudar a regatear por ella? Ok, a ver. ¿Puedo ofrecer, señor? ¿Puedo ofrecer? Ah, ya, ya aprendí. Preguntas primero. Primero preguntas. ¿A cuánto está? 80. ¿Le parece una tostada, señor? ¿Una tostada? A ver, está barata. 70. ¿Sí? Es que ¿cuánto es una tostada? 50. Solo traigo 60. ¿Está bien? ¿60? ¿Sí? Sí. Eso. Es rápido, ¿eh? Te ahorré 20 pesos. Bueno, para los tacos. Ha llegado la hora del pipirín y creo que alguien está más feliz que nunca. Yo estoy muy distraído, no te escuché nada. No, se ve bien rico, ¿no? Son los tacos de cecina de polo. Ah, mira. Ya vio que soy gordo, entonces ya, ya. Para mí, ¿verdad? Ellos hacen las tortillas de maíz azul y ya, sin ordenar ni nada, ya tenemos un taco. No, y mira, muy simple, bien rico. Así un trocito de cecina, quesillo, ¿no? Quesillo, ¿no? Queso Oaxaca. ¿También has probado la moronga? ¿La moronga? ¿Cuál es la moronga? La moronga es como si fuera la morcilla española. Sí, sí. La moronga de sangre, como un chorizo de sangre. Pero nunca la había probado así como que ya... Preparadita, uff. Ah, muchas gracias. Ándale, por cualquier cosa. ¿Qué tal? No, 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 la moronga está bien rica. ¿Sí? Sí. A mí me trata como la loca del tianguis. Los locos son ellos, ¿cómo los ves? Dicen que una gordita, yo levanto la mano, yo salgo a las seis. El que me quiera llevar, pero si me llevan a su casa me van a dar el control. El control de la tele y unas palomitas y el refresco Y si no, ¿de qué sirve que me lleven a su casa? Me van a llevar y hacer el quehacer, imagínate En mi casa me traen como negra y luego ahí Maracuyá, maracuyá, apio, jamaica, horchata y tamarindo Una aguita de maracuyá, ¿no? ¿Tú? ¿Una coquita? Bien Ni habíamos pedido y ya venimos bien servidos Oye, pero yo el de moronga creo que está soberbio, está muy rico Muy rico, muy muy bueno Creo que me voy a desabrochar un poquito porque ya está ahí un poquito tenso Bien seguido allí Además, salsa de la que pica, repica al entrar y repica al salir Ándase, chile campana La verdad, en el video de Cris hicimos otro recorrido, comimos otras cosas Suscríbanse al canal de Coreano Vlogs y vean la aventura que nos aventamos aquí en Azcapotzalco Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Y en el Rosario todos somos Hunters ¡Ven a moro, 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 señora! ¡Barato de 30, 30, 30, 30 barates! ¿Dónde? ¿De 100 hasta 5 pesos? Hay veces que hasta 3 por 10 3 por 10 Oye, yo le estaba platicando a Cristian que no conocía lo que era una paca Por ejemplo, ¿cuánto pagas o cómo se hace para que te abran la paca? Ah, nada más llevarte 100 pesos 100 pesos para arriba O ser cliente ya consentido Y aquí todo lo que gritan es barato, barato, barato ¿Y qué más gritan? Desde la talla 0 hasta la talla Mami yo sí quiero ¿Y esa cuál es? ¿Como la de Vero o qué? Ah, exacto Oye, Vero, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Eh, ya volviste para 15 años ¿15 años? Es que es lo más padre que te ha salido O sea, no sé, algún abrigo, algo que digas Uy, eso como me acuerdo Bastante ¿Sí? Como una joyita te sale de repente Han salido Es que hay ropa retro que también ya vale una lana, ¿no? Exactamente Para mí todo esto es muy, muy nuevo Yo no sabía que habían pacas y que los abrías y tenías... Está muy, muy padre Ah, es todo un negocio fuerte, fuerte ¿Y por qué no le ayudamos a vender un poco? Vamos, vamos a ver ¿Por qué no le gritan un poco? Para, 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 pásenle Ya no hemos de ropa interior Pase mami ¿Ah, sí? Sí También creo que he escuchado uno de tallas, tallitas, tallones, ¿no? Algo así Desde la talla Barney hasta la talla Barbie A ese no le entiendo, pero bueno O sea, desde la talla Barney, que es así como el Barney dinosaurio Ah, Barbie, hasta Barbie, güey Pero ese que dijiste, sí sabes que es un albur, ¿no? ¿Ah, sí? Sí No róh ¿Crees que la Yeah Crees que la transportation se van a gritar? ¡Pare, para, 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 para 창lanie ¡Pasen! Paraíbarra, 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 aíbara, señora, pase ¡Pase, para, para, paraibara, baríbarra, aíbara, señora, pase! ya somos pros, ya podemos vender bueno mis hunters esta cacería ha llegado a su fin espero la hayan disfrutado tanto como nosotros la verdad muy muy padre para mi fue toda una nueva experiencia y la verdad me voy con mi nuevo huachinango bien bien padre y la verdad que suerte la que tenemos que podemos pasear por el tianguis a través de tu cámara osea tu los llevas a todos lados y me gusto mucho yo creo que esto puede ser un pasatiempo nuevo para mi de verdad suena bien eh me late y a la orden para ir en dúo perfecto eh siempre oigan pues no olviden suscribirse a los dos canales y les prometemos mas y mejor material están viendo MadHunterChannel estando bien bebe uh chica me tiene desvirolao un poco más